¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Óyeme, toma mi mano Levanta tus ojos, no es poco Entremos juntos, mutuo acuerdo Eso complica mucho más que Que yo y que tú Vamos a decirnos nada Vamos a cambiar el alma Oye, lo sé Es complicado y triste verla La piel nos tiene en pie ¿Cómo sería salir de aquí? ¡Suscríbete al canal! Vamos a reír si sale el sol Vamos a entender sin vos los dos Vamos a pensar en nada Cantarte hasta perder la calma y la voz Vamos a pensar en nada Cantarte hasta perder la calma y la voz Chau. Vamos a entrar en la parte de la calma y la voz Vamos a partir de la calma y la voz Gracias.